Un día como hoy 24 de mayo, pero en el año 1543 muere el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Nació en el 1473 y murió hace 469 años. Revivió la antigua teoría heliocéntrica, según la cual el sol sería el centro del universo, idea original del griego Aristaco de Samos 300 años antes de Cristo, un sabio de Alejandría. Por su libro de las revoluciones de las esferas celestes, es el fundador de la astronomía moderna, pieza clave de la revolución científica del Renacimiento. Demostró científicamente al mundo su modelo heliocéntrico del universo. Mientras, en Italia, por la misma idea, Galileo Galilei fue acusado de hereje y condenado a muerte por la Santa Inquisición. La Iglesia imponía la teoría geocéntrica, según la cual la Tierra sería el centro del universo. En Inglaterra, Sir Isaac Newton fue condecorado como caballero al confirmar las ideas de Copérnico, quien además era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérico, gobernador, líder militar y economista. La astronomía figuraba como una distracción. Ahora, este modelo está obsoleto, pero no tiene sustituto. Albert Einstein llegó a desordenar al mundo científico a grado tal que dejó sin efecto la teoría de la gravedad propuesta por Newton por tantos años vigente.